Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando lo que es el 25 de mayo que no sólo conmemoramos la gesta de la Revolución de Mayo de 1810 sino que los chicos de séptimo grado, en el turno mañana son 26 niños y en el turno tarde también 26 niños, hacen su promesa de lealtad a la bandera nacional de la libertad civil que es la bandera que elega el general Belgrano al pueblo de Jujuy es muy importante, imagínate que el pueblo de Jujuy recibe de manos del general Belgrano esta bandera, la bandera de la libertad civil que desde hace unos años es bandera nacional de la libertad civil así que para Jujuy, para el pueblo jujeño es muy importante por eso estamos invitando desde la Escuela Marina Vilte a todas las familias, a toda la ciudadanía a mañana colocar la bandera nacional y si tienen la nacional de la libertad civil también a sumarse